Todos preparados porque vamos a cantar y muchas mentiras vamos todos a inventar Los que sean altos que se pongan hacia atrás y los más pequeños pronto crecerán Todos preparados porque vamos a cantar y muchas mentiras vamos todos a inventar Los que sean altos que se pongan hacia atrás y los más pequeños pronto crecerán Quisiera ser tan alto como la luna, como la luna, como la luna para ver los soldados de Cataluña De Cataluña, de Cataluña Mambrú se fue a la guerra, qué dolor, qué dolor, qué pena Mambrú se fue a la guerra, no sé cuándo vendrá Corre mi, corre fa, no sé cuándo vendrá Ahora que vamos despacio, ahora que vamos despacio, vamos a contar mentiras, tra-ra-ra Vamos a contar mentiras, tra-ra-ra, vamos a contar mentiras Todos preparados porque vamos a jugar con una muñeca que de azul se vestirá En un patio grande pero muy particular y al que lo adivine se le premiará El patio de mi casa es particular, se moja y se seca como los demás Agáchate y vuélvete a agachar, que los agachaditos no saben bailar Tengo una muñeca vestida de azul, con su camisita y su canesú La saqué al paseo y se me constipó, la tengo en la cama con mucho dolor Esta vez señor con gato, sentadito en su tejado ¡Miau, miau, 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 miau! Sentadito en su tejado Todos preparados porque vamos a reír Todos sentaditos porque el circo ya está aquí Hay un don Pepito que se suena la nariz Y hay una gallina Que te hará feliz Había una vez Un circo que alegraba siempre el corazón Lleno de color, un mundo de ilusión Lleno de alegría y emoción La gallina turuleca Ha puesto un huevo, ha puesto dos, ha puesto tres La gallina turuleca Ha puesto cuatro, ha puesto cinco, ha puesto seis ¡Hola Don Pepito! ¡Hola Don José! Pasó usted por mi casa A tu casa yo pasé Dios te da a mi abuela A tu abuela yo la vi ¡Adiós Don Pepito! ¡Adiós Don José! Todos preparados porque el juego terminó Y se están durmiendo Susanita y el ratón Apaga tus globos que la fiesta se acabó Y cierra tus ojos ¿Cómo lo hago yo? Susanita tiene un ratón Un ratón chiquitín Que come chocolate y turrón Y bolitas de aní Vamos a la cama que hay que descansar Para que mañana podamos madrugar Para que mañana podamos madrugar Un globo, dos globos, tres globos La luna es un globo que se me escapó Un globo, dos globos, tres globos La tierra es un globo donde vivo yo Todos preparados porque vamos a viajar A un lugar muy lejos donde nos esperan ya Todos puños fuera porque Mazinger se va Y sobre los Alpes Pronto volarás Mazinger En un país multicolor Nace una de cada huesos Y muy famoso en su lugar Con su alegría y su bondad Abuelito dime tú ¿Qué sonidos son los que oigo yo? Abuelito dime tú ¿Por qué yo en la nube voy? Dime por qué se oye el aire así Dime por qué soy tan feliz Todos preparados porque vamos a cantar Y muchas mentiras vamos todos a inventar Los que sean altos que se pongan hacia atrás Y los que sean altos que se pongan hacia atrás Y los más pequeños Pronto crecerán Todos preparados porque vamos a cantar Y muchas mentiras vamos todos a inventar Los que sean altos que se pongan hacia atrás Y los más pequeños Proco que serán Se encuentra con nosotros una gran amiga Es la doctora Teresa Iglas 8 Quien es la directora de la fundación De síndrome de Down de Nuevo León Y tiene unas palabras Para todos nuestros alumnos Con síndrome de Down Que están con nosotros esta tarde Muchas gracias Adán Muchas gracias a todos Sobre todo a ti Adán Porque has creído en ellos Sinceramente ha sido un honor El que ellos estén aquí con ustedes El que los hayan acogido de esta manera Merecen un espacio Merecen estar entre las personas regulares Entre las personas que quieren estar Ser, ir y venir A donde ellos puedan ir A donde ustedes los puedan acoger La única persona que nos acogió Fue Adán Talentos Y mi reconocimiento para todo el equipo Para todo el equipo de talentos Que ha permitido que las personas Con síndrome de Down O discapacidad intelectual Puedan ser uno más Uno más que los ha divertido el día de hoy Y que el día de hoy va a ser Un día inobleable para ellos Muchísimas gracias Sociedad en general Muchísimas gracias Padres de familia Que hoy es día de ustedes Y estén aquí con nosotros En nombre de la Fundación Síndrome Down De Nuevo León AC Les agradecemos infinitamente Que tengan los brazos abiertos Para ellos Y muchas gracias Adán Por creer en ellos Gracias Aplausos